Hola, ¿qué tal? Bueno, os preguntaréis qué hago aquí con una caja de zapatos, con una foto y un zapato aquí al aire. Bueno, pues se acerca esa temporada de cambio de armario y os traemos unos truquillos para que sepáis cómo mantener bien vuestros zapatos y guardarlos de cara al invierno en este cambio de armario que tenemos ahora. Bueno, pues el truco más básico y más elemental es tener su caja original. Su caja original, claro, no tenemos mucho espacio para guardar todas las cajas. No os preocupéis, a las que no seáis así de precavidas si no tengáis la caja original, que a mí también me pasa. Hay cajitas como esta que venden, bueno, pues en las tiendas de todo un euro o también puedes encontrarlas en Ikea o en alguna tienda de decoración. ¿Por qué le ponemos esta foto? Pues le ponemos esta foto para identificar perfectamente el zapato. Bueno, en este caso es una foto de un outfit de nuestro Instagram. Vosotras seguro que tenéis Instagram, seguro que subís muchos outfits y seguro que no os va a costar nada encontrar una foto de cada zapato. Entonces, pues nada, la podéis hacer con, no sé, un zapato que os hayáis puesto y hayáis hecho una foto. Como este que tengo aquí. O del zapato en sí, de algún detalle que os guste, como el tacón que tengo justo detrás. Ese tacón del que nos hemos enamorado por el tacón y nos hemos comprado ese zapato. O por cualquier foto en la que salga el zapato. Entonces, nada, lo ponemos en esta parte de la caja, así no nos va a estorbar. Es una cinta de pegar doble. Por un lado pega en la caja y por otro se pega a la foto. Bueno, ¿qué más trucos os traemos para guardar los zapatos? Pues hay un truco muy sencillo. Pero muchas veces se nos olvida y lo tiramos. ¿Y qué tiramos? Pues tiramos esas pequeñas bolsas de anti-humedad que vienen con nuestros zapatos, con nuestros bolsos. Las solemos tirar porque nos estorban. Pero si somos precavidos y las guardamos, vamos a poder guardarlas en nuestras cajas de zapatos para que estos no cojan humedad y la piel no se estropee. ¿Qué pasa? He tirado todas las bolsitas. No pasa nada. O sea, si coges una bolsa de tela pequeñita y metes unos granitos de arroz, será fantástico porque es una anti-humedad natural. Además, si guardamos los zapatos del par por separado, es decir, los meto dentro de mi caja pero cada uno en su bolsita. Mucho mejor porque la suela, ya sabemos, no está limpia como esta que os estoy enseñando que el zapato es nuevo. Es una suela usada, una suela manchada. Entonces, pues eso, vamos a evitar que un zapato manche al otro. Y, por supuesto, guardadlo siempre donde podáis ver la foto. ¿Por qué? Porque a lo mejor, no sé, nos sorprende y viene pronto el veranillo de San Miguel. Así que nada, ya sabéis, unos pequeños trucos para guardar vuestros zapatos. Espero que os hayan gustado mucho. Ya sabéis, dadle a la campanita para no perderos nada. Podéis dejarnos todos vuestros consejos y comentarios aquí abajo. Y, por supuesto, si os ha gustado, no dejéis de ver más vídeos y pasar por nuestra web. ¡Chao!